hola amigos nicotecnianos cómo están bueno hoy o esta siendo la última clase vamos a ver herramientas adicionales herramientas complementarias como ustedes saben me gusta siempre al final dejar no sé si es lo mejor pero por lo menos como esos ingredientes secretos o adicionales para que puedan siempre seguir mejorando yo creo que uno siempre está en proceso de mejora nunca se llega al final nunca se llega a hacerlo suficientemente bueno porque todos los días uno tiene la oportunidad de mejorar y progresar así que vamos a ver algunos tips o consejos hoy lo que vamos a ver lo voy a mostrar por lo que para lo que para mí en realidad es lo más poderoso que tiene este programa y no solamente este programa sino todos los programas casi todos los programas de computadora se basan en las mismas ideas y hay algo que se llama selecciones que ya lo estuvimos viendo en realidad pero las elecciones son tan 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 importantes que no se dan ni una idea entonces hoy vamos a trabajar con selecciones y especialmente con una en particular o con dos en particular que no hemos visto la verdad que me parece muy bueno verlas porque les puede permitir dibujar o si dibujar sus dibujos una forma mucho más tal vez sencilla no lo sé vamos a dar manos a la obra muy bien acá tengo crita abierto como la última vez que lo tenía y lo que voy a utilizar ahora de prueba son un es un dibujo que me descargué pero tranquilamente puede ser un dibujo que ustedes usen miren les quiero mostrar primero a ver algunas ideas como para que para que se entienda lo que quiero decir a ver bueno acá yo tengo un dibujo mío por ejemplo está está levantado el color o sea la imagen se ve media fea porque moví mucho los contrastes de color para que se vea mejor el lápiz y el azul si entonces qué pasa cuando vos dibujas en un papel generalmente yo creo que te lo comenté antes dibujas con un celestito como para hacer la estructura o la idea del dibujo y de una vez que ya tenés dibujado con celestito tranquilo después pintas con el gris del lápiz común ahí le das la forma después de hacer ese tipo de dibujos lo que se hace lo que se suele hacer es agarras una especie de microfibra o tipo algo más un color más fuerte y lo remarcas lo remarcas y le das un grosor un color negro como para que se destaque bien la imagen entonces te queda un dibujo de líneas yo te voy a mostrar ahora mira este por ejemplo este dibujo de líneas o sea este dibujo es como el dibujo terminado pero el dibujo anterior es un estilo como a este siempre se arranca así o sea en una hoja de papel dibujas con líneas bases como la idea pero una vez que está definido tu dibujo tenés que remarcarlo con algunos bolígrafos no tinta china no pero bueno un marcador o algo que te puedas que puedas ver las líneas bien definidas como por ejemplo este dibujo si te das cuenta las líneas están súper 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 definidas y esto está como listo para pintar y de hecho está bueno que lo hagas así porque para pintarlo es mucho más práctico mucho más fácil yo voy a utilizar uno de estos que ya vienen prácticamente preparados tranquilamente te repito vos puedes hacer tu dibujo y después a esto le pasa como microfibra o algo que que le deje un contorno similar a esto y no importa que queden las líneas esas después se las puede borrar con una goma o en el programa ahora te voy a mostrar cómo hacer como para más o menos limpiarla un poquito bien así que si querés yo te voy a dejar para descargar para que hagas a la par mío porque te recuerdo lo importante es ver la herramienta así una vez que vos sepas la herramienta después vas viendo cómo mejorar tu dibujo e implementar estas herramientas acá en pinteres que esto yo ya te lo recomendé esta red social yo busqué estos dibujos que son mira dibujo de el superhéroe en este caso hulk para colorear y acá hay un montón más por ejemplo para colorear que es lo importante de esto que es blanco y negro lo que tiene de bueno es con la herramienta que vamos a utilizar es que podemos trabajar súper efectivamente si yo descargué uno o dos dibujos pero puedes entrar acá en pinteres pones dibujo para colorear y te van a salir de esto descargas el que quieras y lo puedes utilizar bien vamos ahora sí acá a nuestro crita querido y voy a crear un archivo nuevo archivo nuevo vamos a crear nuestro típico archivo de 300 a 4 300 ppi así crear bien primero te va a mostrar como algunas herramientas en el caso de que quieras trabajar con tu propio dibujo creo que esté a ver si no digo mal para que voy a haber a confirmar de que este dibujo es uno que puedo usar si este es uno de los que puedo usar bien entonces puedes lanzar tu dibujo o sea arrastras tu imagen acá arriba del documento soltas y le decís que lo querés insertar como una nueva capa acá está tu dibujo fíjate ahí está mi dibujo en mi caso por ejemplo lo acomodo un poco y esta es una foto que le saqué a la hoja en la cual dibujé mi dibujo yo no le no terminé de pasarle la línea negra no es algo que voy a usar ahora pero si tuviera la línea negra dibujado como por ejemplo una microfibra lo que puedes hacer es trabajar acá arriba con los filtros esto lo habíamos visto un poco la la otra clase y en ajustar vos puedes ajustar todo lo que es la parte de colores y luces y cosas así hay una herramienta que la vamos a usar en este y en otro más que sirve para esto mira están niveles en principio están niveles lo que hace niveles es corrige el blanco y el negro y el gris entonces mira tocó que niveles me lanza este 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 recuadro y acá yo puedo fíjate este nivelador negro si lo muevo para un lado y lo que pasa allá atrás en la imagen empieza como a oscurecer la y este blanco de acá este nivelado blanco lo traigo para acá y la imagen de atrás empieza a levantar color entonces esto te ayuda un montón para limpiar el color de los dibujos que vos hagas en papel porque cuando le saca la foto por esta medio oscuro como en mi caso saqué una foto también oscuro y no se veía bien entonces esto te ayuda como a limpiar un poco la hoja fijate este nivelador como que va levantando los oscuros allá atrás se va viendo y este otro los claros y el medio los grises fíjate ahí ya estoy como reventando demasiado el dibujo pero si vos hubieras pintado con microfibra este dibujo se ve la microfibra y lo que está ahí atrás eso como que empieza a desaparecer eso quemado entonces está bueno como para que vayas trabajando si quieres tus propios dibujos fíjate simplemente es varer un poco y lo único lo único para que sirve esto es fíjate se va limpiando la imagen automáticamente es una simple herramienta así con la microfibra del color negro lo vas a ver súper clarito ahí y es la idea de lo que te quiero remarcar esto en cuanto a si utilizas tus propios dibujos y acordate te voy a mostrar de vuelta acá en filtro ajustar y usas este los niveles si jugaba un poquito si quieres con los niveles que la idea siempre es encontrar el punto en el que vos digas bueno ahí ya puede empezar a trabajar bien bueno yo no voy a usar esta imagen mía yo generalmente cuando pinto pinto con él el lápiz óptico es el que es para para tabletas digitales entonces como quiero utilizar una herramienta mucho más sencilla ahora vamos a hacer un ejercicio que esto lo puedes aplicar también como te digo a dibujo de este estilo también bueno voy a eliminar esto la está elimine la el dibujito mío y lo que voy a hacer es voy a trabajar con para que te quiero mostrar el que vamos a usar así se ve en completo yo descargué como te dije de pinterest esta imagen fíjate esta imagen es alguien que dibujó en una hoja de papel su dibujo como lo había hecho yo antes este estilo seguramente y después lo remarcó bien 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 con una microfibra y queda así bien limpio el resto de lápiz lo borró con una goma seguramente pero el resultado fue algo así sí qué es lo que me importa acá lo que me importa es que se nota muy bien el blanco y se nota muy bien el negro no hay ni grises ni se sienta mucho el borroneado de la hoja entonces esto es lo que a nosotros nos interesa así que simplemente vamos a hacer nuestra imagen que te la dejo ahí para que la descargues la arrastramos y la colocamos acá encima acá en crita y le insertamos como una nueva capa ahí se puso fíjate que quedó más o menos chiquita y en el fondo la imagen no hay problema esto acordate que podemos transformarla con la herramienta de acá de transformar y con la tecla shift en nuestro teclado lo hacemos de forma proporcional bien bueno vamos a acomodar un poquito ahí que toque ahí bien abajo ahí está y fíjate que acá por encima me quedó vacío por ahora lo dejo así tocó enter ahí se aplica la transformación y ahí está nuestro dibujo bueno supongamos que este es el dibujo que nosotros hicimos en papel si tienen tiene un súper buen contraste fíjate en este caso lo descargué internet y en internet siempre pasa esto en internet trae como esto pixelado medio borroneado medio feo que lo vamos a corregir con la misma herramienta que te dije antes la de niveles fíjate voy a acercarme hasta acá y ahora voy a ir a filtro ajustar niveles y acá lo que voy a hacer es tratar de que esta parte de ahí como borroneada pixelada desaparezca un poquito así que voy a tratar de ir buscando y ajustando el color acá levanté un montón el negro fíjate como cuando muevo este nivelador el negro se resalta un montón más te ayuda un montón a limpiar los dibujos traigo el blanco bien fíjate que ahora el pixelado que estaba ahí ya no está más si gracias a esto lo pude limpiar un poquito creo que creo que ahí puede andar si quieres el número exacto te lo digo mira a ver si hay mira tenemos 228 de este lado y 35 de ese lado si quieres el número exacto escribís acá 35 acá 228 y te va a quedar bien limpia la imagen como la tengo ahora yo fíjate si yo saco acá vista previa me muestra cómo estaba antes y ahí se nota como acá medio medio borronoso como pixelado feo viste y cuando toco acá vista previa tipo de vuelta ahí como que se limpió bien por más que quede así un poco comido los bordes no me importa vas a ver lo que vamos a hacer ahora a mí lo que me importa es tratar de limpiar lo más que pueda así que ahí yo considero está bien le voy a dar a aceptar y ya se aceptó en la modificación bueno esta hoja blanca fíjate que acá arriba se ve un pedazo gris y ese pedazo gris es por este fondo este background que si te fijas ahí es como pedazo del fondo lo que voy a hacer entonces es me paró en esta capa que le voy a cambiar el nombre le pongo mujer maravilla un dibujo sí como para identificarla y lo que voy a hacer es tratar de este pedazo de acá arriba rellenar lo del blanco también porque necesito que sea todo blanco y negro entonces acá como que queda un espacio vacío fíjate que un espacio vacío transparente acordate que ya hablamos de todo lo transparente vamos lo voy a rellenar sí así que agarro esta herramienta de cuadrado selección cuadrangular o cuadrado rectangular seleccionó este pedazo de acá ahí está y ahora con el color con el balde de pintura vengo acá a mi selector de color busco el blanco y ahora pinto ahí ya está listo seleccionar de seleccionar porque hago eso porque quiero que la imagen me quede toda blanca y negra si hay un pedazo transparente tal vez me puede llegar a molestar ahora sí bárbaro bueno qué vamos a hacer ahora ahora lo que vamos a hacer es a partir de esta imagen que es como la original vamos a copiar lo que es el blanco por un lado y el negro por el otro es como si fuéramos a calcar ustedes miren lo que voy a hacer y lo van a entender síganme a mí el paso que voy a hacer y ya está vamos a hacer esto la capa 1 está no no la voy a utilizar por ahora así que la voy a eliminar ahí está y me concentro lo que es esta mujer maravilla dibujos y me paro en esta capa y ahora prepárense bueno vamos a utilizar en esta clase dos herramientas que yo creo que son muy poderosas como les decía al principio que son estas dos que están acá mira varita mágica como puedes ver acá o sea o herramienta de selección yo le digo varita mágica porque así se llama en otros programas y esta otra que es una selección de colores similares y es muy es muy parecida a esta que está acá este cuenta gotas de acá que te elige el color igual bueno ésta en realidad lo que te elige es el color igual pero te lo convierte en selección ya vamos a ver cómo funciona eso mira por ejemplo primero vamos a utilizar esta que es lo que hace esta herramienta a esta herramienta le decimos hey grita voy a hacer clic acá que es blanco y quiero que donde haya blanco en toda la imagen también lo elijas entonces fíjate voy a hacer clic acá en blanco y acordate como acá hay blanco y negro y no hay grises mira lo que va a pasar elijo acá clic hago clic espera un cachito ahí piensa está seleccionando todo lo que es del color similar y ahora me hizo toda una selección si puedes llegar a ver o lo estás haciendo a la par mía me hizo toda una selección del color blanco si vamos a asegurarnos de que es correcto esto fíjate lo que voy a hacer ahora entonces voy a desactivar el ojito de la capa de esta mujer maravilla para que no se vea nada voy a crear una capa nueva vacía ahora y la voy a rellenar así que voy a agarrar el balde para con vamos a comprobar solamente lo que hizo el programa voy a poner cualquier color voy a hacer clic por acá y fíjate lo que pasó me acercó y se pintó donde antes había blanco fíjate voy a deseleccionar ahí está fíjate donde antes había blanco ahora se seleccionó y pinte si fíjate qué poderosa es esa herramienta no sé si te vas dando una idea para lo que te puede servir está buenísima vas a ver lo que voy a hacer ahora bueno esa es como la idea así así que voy a ir para atrás 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 a esta vuelvo otra vez como al inicio y ahora vamos a hacerlo con de una forma como más consciente digamos si así que vamos de vuelta agarramos este selector de herramienta de a ver si me sale ahora el nombre herramienta de selección de colores similares fue a que nombre era que nombre largo y complejo acordate este cuenta gotas si o gotero de selección si vamos a decirle que quiero a ver quiero que me elija el color blanco porque el color blanco porque está bien pleno y es bien definido mira lo que voy a hacer elijo el color blanco tu 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 espera unos segundos y ahí se creó la selección ahora voy a crear una capa nueva a esta le pongo le voy a poner por ejemplo le voy a poner formas formas ahí está y lo que voy a hacer ahora es rellenar pero esta vez voy a rellenar con blanco así que agarro el blanco agarro el balde de pintura y relleno por acá clic y va a rellenar donde existe selección y como es en donde hicimos la selección nosotros en todo eso existe el relleno de ahora fíjate si yo saco el ojito de la mujer maravilla dibujo vas a ver que está todo blanco sigue todo blanco mira ahí activo la capa fondo para que veas que hay algo atrás eso gris es el fondo si no 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 existe nada sino que no existe nada ves ahí se ve la transparencia cuando activo ahí es la capa fondo buenísimo ya tenemos pintado lo que es la parte de de lo que vamos a pintar ahora en unos momentos ahora las líneas estas este contorno que este contorno gris que se ve ahora nos sirve a nosotros mira hay activo la capa de mujer maravilla fíjate antes estaba negro si ahí ves que está como negro está medio medio raro entonces mira lo que voy a hacer ahora desactivo esto para que no moleste voy a crear una capa nueva a esta le voy a llamar líneas líneas y quiero que pienses esta lógica si yo seleccione todo lo blanco quiere decir que si yo invierto la selección o sea la doy vuelta hago lo contrario lo que voy a estar haciendo es estar eligiendo lo que antes era negro no sé si por ahí en esa parte se me se me traba un poco la explicación pero vos no importa vos haces lo que te digo yo lo voy a volver a hacer otra vez para que veas en más lentamente cómo cómo funciona esto bien yo tenía hecha la selección de todo lo que era blanco bien y ahora voy a dar vuelta a la selección cómo se da vuelta la acción la selección simplemente acá en seleccionar y le voy a decir que me invierta la selección fíjate lo que pasa ahora invierto a la selección la selección se dio vuelta fíjate que acá el borde de acá ya no está más como seleccionado sino que está como seleccionado para adentro es como justamente lo inverso y ahora voy a elegir un color negro y más o menos por acá que es solamente donde está la selección se va a pintar así que no importa donde haga clic se va a pintar todo lo que está seleccionado hago clic y fíjate lo que pasó automáticamente se pintó todo de negro sí y no estoy usando la capa de mujer maravilla ya son dos capas totalmente distintas líneas y formas mira ahí voy a selección de seleccionar y quiero que veas que volvimos a hacer lo mismo pero ya no con esta capa mira esta es la capa original sí que es el dibujo fíjate la calidad que se ve para que sacó las herramientas un poco fíjate la calidad que se ve la calidad está comida como borroneada está como media pixelada y al trabajar con estas herramientas de selección fíjate que ahora sacó el dibujo anterior pongo las líneas que la línea está más definidas mucho mejor y ahora lo que es forma que en realidad es como lo blanco ves a entonces volvimos como repintar el dibujo gracias a esta herramienta voy a hacerlo todo de nuevo pero como más fluido para que como como de repaso y esto está buenísimo porque cuando hagas tus dibujos te va a recontra servir bien voy a eliminar esta de líneas ahí está fíjate me quedó ahí me quedó solamente lo que es el blanco de las formas ahí eliminó formas mujer maravilla acá tengo la imagen de vuelta que de hecho mira si quieres la voy a eliminar ahí está así lo hacemos todo de vuelta bien y ahora voy a traer de vuelta la imagen la imagen la imagen acá está agarro la imagen la arrastro la lanzó acá la inserto como una capa nueva y ahí se puso fíjate que es chiquita de hecho en internet con las imágenes son chiquitas tienen como baja calidad y y bueno nada cuesta cuesta a veces que tenga buena calidad entonces mejor que vos tengas en tu en tu hoja una buena foto y después la traiga la trabajes acá listo esta la voy a estirar como con shift arrastro con el mouse por ahí la voy a tratar de apoyar bien cerca acá del inicio bajo con las flechitas trato de colocarla por ahí ahí está me gustó enter y ya está esta capa fondo de hecho mira la voy a borrar así no nos molesta no me deja para que sacó el candado y ahora sí sólo tenemos esta le cambió el nombre esto le pongo referencia ahora sin referencia porque es nuestra imagen de inicio de referencia que nos va a ayudar bien acordate que acá arriba mira acá arriba que tiene como un aire que está transparente está vacío esto puede ser esto no nos va a molestar así que lo vamos a seleccionar este pedazo de acá y lo vamos a rellenar con blanco agarro el balde de pintura voy pongo blanco pinto acá y ahí se pinto todo listo seleccionar de seleccionar ya estamos listos para trabajar bien vamos a acercarnos fíjate que la imagen otra vez como el original tiene como esa suciedad fíjate que también estorcionada media a ver no es feo es es por porque bueno por la calidad del tamaño de la imagen es por eso en realidad en tu caso como te dije antes tal vez tengas un poco de suciedad tal vez de goma de borrar o algo así acuérdate de remarcar bien la imagen como te explicaba al principio y lo que voy a hacer ahora es limpiar un poco eso eso que está ahí medio sucio que son esos píxeles que se notan así que filtro ajustar acá tenemos varias opciones y yo voy a elegir usar la de niveles niveles lo que hace es nos ayuda con los blancos y con los negros y con los grises fíjate con negro grises y blancos bien si no si si no te sino a ver si si hiciste alguna algún movimiento que no te gustó y no no puedes recuperarlo si tal vez pusiste por acá o por acá y decís no me convence nada lo que hice como para volver al principio bueno simplemente toca cancelar y volvés otra vez filtro ajustar niveles acá voy a tratar de hacer o sea me importa que se que esté bien negro y bien blanco así que voy a mover esto un poquito y voy probando ahí se nota más el negro se nota bastante bien el negro y el blanco me importa que desaparezca eso pixelado ahí se nota un poco mejor fíjate me voy a acercar así estaba antes mira ves tiene todo ese pixelado medio feo lo voy a ajustar un poco más ahí está un poco más limpio ahí me ponele que ahí más o menos está bien a ver un poco menos ahí por ahí puede llegar a andar aceptar ahí está listo entonces ahora lo único que hay que hacer es me vengo para acá ahí está y vamos a pedirle al programa que nos seleccione lo blanco y nos seleccione lo negro sí porque este dibujo fíjate está bueno está bueno pero el negro tiene esta línea media difusa gris que nos puede llegar a molestar así que vamos a asegurarnos de de tener bien 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 en nuestra forma así bueno listo vamos a ir entonces a la herramienta esta que está acá acordate esta especie de selector de color tocamos acá y ahora venimos y le digo bueno quiero quiero trabajar con blanco y con negro entonces lo más fácil de elegir acá es el blanco el negro se me complica un poco si si yo le voy a hacer una cosa si elijo el negro por ejemplo elijo ahí el negro ahí se la selección está pensando ahí piensa 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 y fíjate hay zonas que no me quedan bien seleccionadas ves esta zona de acá no me queda bien seleccionada parte del pelo no queda bien seleccionado esto porque porque hay negro como la parte de acá del labio que no está bien definido o sea no es bien bien negro es medio grisáceo entonces no me sirve del todo lo que sí es bien definido es el blanco por eso yo elegí el blanco así que voy a de seleccionar esto y si no no importa vos seguí lo que voy a hacer y te vas a dar cuenta en el camino bien así que voy a elegir el blanco de acá elijo el blanco clic ahí ahí piensa el programa tu 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 listo y ahí hizo la selección de todo lo que es blanco todo lo que es blanco lo eligió y lo que no es blanco no lo eligió así que simplemente con todo lo que es blanco vamos a elegir vamos a hacer una capa nueva y esta capa la vamos a rellenar como tenemos dos formas voy a hacer la más simple balde de pintura elijo el blanco casi me confundo el blanco y pinto cualquier lado total solamente va a usar lo que está seleccionado listo y esto le ponemos forma formas blancas listo y ahora lo que voy a hacer es dar vuelta a la selección porque yo tengo blanco y tengo negro con un poco de gris pero si yo doy vuelta a esta selección blanca me va a elegir lo inverso que el inverso en este caso es negro por eso blanco y negro trabajamos y por eso esos colores para pintar están pensados de esa forma así que voy a ir ahora a selección le voy a pedir que me invierta la selección o sea que la de vuelta así como está ahora que haga exactamente lo mismo pero al revés entonces acá da vuelta a la selección y ahora lo que voy a hacer es pintar la parte negra que es toda la parte del borde si querés puedo desactivar la capa de referencia para que no moleste y ahora voy a activar una capa nueva que es la capa de pintura típica y con el color negro que elijo el color negro pinto en cualquier lado total solamente se va a elegir o pintar donde está seleccionado si hago clic por acá no importa el lugar y ese pintó todo en negro sí así que seleccionar de seleccionar y ahí tenemos todo nuestro dibujo mira lo que voy a hacer ahora hasta acá todo bien buenísimo espero que haya seguido esos pasos vamos a guardar el archivo porque esto fue un paso bastante importante bien no sea cosa de que después nos perdamos así que vamos a ponerle mujer maravilla mujer maravilla o maravilla de mujer en fin ahí está listo esta capa de referencia o imagen de referencia que fíjate es la original vamos a eliminar la total ya no nos sirve más muchas gracias hasta ahí llegó si querés lo que podemos hacer que de hecho no va a convenir hacer una capa nueva la voy a arrastrar hasta acá al fondo la llevo hasta el fondo la suelto ahí y le voy a escribir fondo y a ésta la voy a poner un color a ésta le saco los ojitos para que ver para ver lo que vamos a hacer le voy a poner un color medio como así medio medio así rosita van a ver si así mira violeta y ahí me gusta más con el balde pintura pinto todo lo que está acá adentro tú ahí está y listo ahora sigue activo de vuelta estas otras capas o sea te estás dando cuenta fíjate forma blanca es solo lo blanco y de hecho se ve lo violeta del fondo y cuando activo acá la forma negra se ve ahí la forma negra acá le voy a poner líneas negras así sé que es cada cosa bien bueno hasta acá todo perfecto vamos a empezar ahora sí a pintar y a trabajar bueno esta zona de acá arriba no me interesa mucho para usarla mira lo que voy a hacer me paro en la capa formas blancas porque acordate que donde el blanco todo lo que es blanco está acá en formas blancas y vamos a utilizar la siguiente herramienta que es la varita mágica está que está acá esta varita lo que hace es te elige colores parecidos y los y solamente elige el color parecido hasta donde hay otro color que ahí termina como de cortarse entonces fíjate te voy a dar un ejemplo esta zona que está acá adentro este pedacito es un como un rombo un cuadrado blanco y el negro que está ahí encierra la forma si entonces si hago clic acá con esta herramienta mira lo que pasa hago clic me está eligiendo todo lo que es blanco hasta donde haya algo que le dice basta 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 hasta acá llegaste no puedes elegir más entendés el negro le dice hey hasta acá llegaste no elegís más no hay nada blanco entonces esa es la importancia de vuelta a trabajar con negro y con blanco en este caso entonces digamos que voy a seleccionar esto otra vez ahí de seleccionar digamos que por ejemplo quiero elegir no sé la parte está del pecho si elijo que el pecho mira tocó el pecho acá y se elige todo lo que es el mismo color hasta donde haya otro color que le dice y basta hasta acá y fíjate que no es casualidad llega hasta acá la parte del brazo sube todo por el brazo por acá hasta el cuello la parte del mentón de la pere todo eso y hasta la parte de este pelo si no llega a más no llega a más que de hecho fíjate lo que voy a hacer y lo que vamos a hacer a continuación elijo el balde de pintura elijo no sé este color el que tengo ahora no importa y pinto acá y se pinta en donde está la selección o sea te diste cuenta lo que estoy haciendo y lo que vamos a hacer estamos trabajando con selecciones y yo te dije al principio de las clases que las selecciones son herramientas muy poderosas y al principio de esta clase te dije que ramí que las herramientas de selección son poderosas y muy importantes para todos y casi todos los programas de edición y de imagen y de 3d y hasta y hasta de audio también te diría si entonces fíjate que la que importante la selección si bueno voy a volver para atrás voy a ir a selección seleccionar de seleccionar acordate fíjate que hasta el mismo menú selección es importantísimo tiene un menú seleccionar si tantas herramientas de selección listo que vamos a hacer bueno este fondo acá atrás no me sirve realmente porque puse un violeta y así que voy a agarrar la herramienta varita mágica parado siempre en la capa de forma blanca porque acordate que la herramienta va a funcionar depende en qué capa estés parado si entonces mucho cuidado con eso formas blancas estoy parado ahí varita mágica aprieto acá clic y fíjate va a trazar o hacer una selección de donde exista color blanco si acá lo corta el lazo este que se yo listo entonces esto ahora voy a tocar suprimir en mi teclado lo borré y ya estoy como empezar pensando a darle forma a mi imagen bien esta herramienta vas a ver acá abajo en las opciones de herramienta que trae por defecto como como cosas complementarias y yo te voy a ahora te voy a mostrar para qué funcionan porque esta clase te dije eso es de es de estas dos herramientas prácticamente yo cuando empecé a usar esta herramienta la tenía seleccionada con esta opción esta tercera opción esta tercera opción lo que dice es que cada vez que yo hago clic en algún lado me suma a la selección o sea que la selección anterior se le suma a esta nueva si hago clic acá se suma esa selección nueva si hago clic acá se suma esa selección nueva esto es muy útil porque no perdés la selección la selección anterior si si no quieres si porque por ahí te permite pintar más rápido un montón de cosas como ahora estoy eliminando yo te recomiendo sinceramente voy a seleccionar esto un segundo esta yo te recomiendo sinceramente que para esta etapa de borrar el fondo como ahora toques esta opción la primera que significa la primera muy sencillo hago clic acá hice una selección pero cuando quiero hacer otra selección como esta de acá por ejemplo fíjate hago clic acá pierdo la selección anterior y elige la selección nueva y digo hey no para quiero esta también hago clic no puedo si esta herramienta lo que dice es te dijo elegir te dejo elegir una una selección por vez en cambio está de acá lo que dice es te dejo elegir todas las selecciones juntas que quieras ves voy eligiendo todo lo que quiera fíjate cuál te conviene usar en este caso te digo que uses esta como para poder empezar recién si no no ponernos tan cancheros tan cómodos en principio si y por si llegamos a hacer alguna macana así que voy a ir a seleccionar de seleccionar todo y ahora voy a elegir uno por uno por ejemplo este pedazo del fondo lo elijo tocó suprimir ahí se fue hago clic acá esto lo borro el interior del lazo estas zonas que es como en realidad el fondo lo elijo y lo borro si elijo y borro elijo y borro elijo y borro algunas zonas puede que no te queden tan bien pero no importa esto siempre va a depender de que esté bastante limpio el dibujo pero casi nunca los dibujos llegan a estar limpios al 100% agarra cualquier cómic y fíjate que el dibujo es más a veces mientras más detalles tengas como de suciedad y cosas mejor o sea suciedad en cuanto a líneas y ese tipo de cosas y acá estoy eliminando lo que no me interesa pintar si estas zonas de acá borro todo a esta borro 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 acá borro listo tal vez es lo que más tiempo pueda llegar a llevar ahí está creo que ya estaría todo no sé si me me faltó algo creo que hay hasta ahí está bien así que vamos a seleccionar de seleccionar y ya tendríamos nuestro personaje para poder pintar y esto te súper recomiendo que lo lo pongas en práctica un poco voy a guardar el documento ahí está por las dudas y fíjate lo que podemos empezar a hacer líneas negras la verdad sinceramente no lo voy a toquetear no le voy a tocar porque es el trazado negro si fíjate mira ahí lo saco así que le pongo el candadito no lo voy a usar y lo que voy a usar ahora es voy a pintar tengo tengo varias formas de pintar esto le muestro se las voy a mostrar mezcladas número uno por ejemplo voy a elegir la cara vamos a empezar por la cara elijo la cara ahí está fíjate hago clic con la varita mágica siempre varita mágica varita mágica hago clic en la cara y puedo trabajar en esta zona ¿cómo puedo pintar esto? bueno agarro el pincel agarro un pincel como este por ejemplo elijo el color elijo el tamaño digamos que ahí sí y empiezo a pintar esta es una forma si no más rápidamente como ya saben agarran el bote o balde de pintura ahí está pintan y ahí se pintó ya está quedó como una línea acá debe ser porque pinté con no sé si con transparencia o que a no por el borde difuso bueno puede pasar listo bueno acá fíjate se pintó el labio si entonces esto ya es un poco un problema vamos a arreglarlo bien yo esta clase me la dedico a pintar este dibujo y ustedes pueden pintar este u otro más bueno ¿cómo arreglamos esto? fíjense yo les dije que la herramienta de selección elige todo lo que es del mismo color bueno ahora voy a seleccionar deseleccionar y trabajar tranquilamente voy a agarrar un pincel como este es muy grandote lo voy a bajar es muy chiquito es muy grande todavía ahí puede andar mira tamaño de 6 este listo opacidad le doy todo arriba total voy a pintar la parte del labio me elijo un color negro que es lo que yo quiero hacer yo quiero unir este pedacito fíjate este pedacito con este pedacito solamente entonces este pedacito con este pedacito ahí está ¿por qué? porque ahora cuando toco la varita mágica acá y elijo acá adentro ya esto está está solo está cerrado ¿sí? igual acá me acabo de mandar como un error porque pinté dentro lo que es forma blanca fíjate cuando yo abra acá ¿ves? está pintado ahí adentro así que lo voy a deshacer lo voy a deshacer lo voy a deshacer ahí está bien vamos a seguir deshaciendo lo que no estaba pintado a ver ahí está ahí se terminó de despintar todo bien y vuelvo como al inicio ¿sí? estos errores pueden pasar fíjate acá estoy viendo la forma blanca bien la forma blanca ¿qué me dice? acá está pintado en negro y lo blanco está abierto acá así que simplemente es arreglarlo para que no me pase eso con la varita mágica o sino pintar como veníamos pintando antes así que mira yo para no complicarme más lo voy a hacer así lo voy a hacer como venía haciendo total no hay ningún problema esto se arregla se arregla más fácil haciendo vuelvo a hacer lo mismo que hice antes hago clic en la cara estoy en formas blancas ¿eh? hago clic en la cara genial y voy a trabajar acá con el balde de pintura así un color neutro por ahí pinto la cara bueno me quedan las zonas como de el labio no hay problema yo lo que puedo hacer es agarro el pincel el labio lo voy a trabajar con una especie de así de tal vez un rosa y nada a pintar muchachos a pintar a ver vamos a elegir el pincel ya lo saben esta aunque esto lo dejaría para después ¿no? esto sería mejor dejarlo para después no me voy a poner en preciso de las formas y todo porque no es la idea ahora ahí está voy a editar perdón seleccionar deseleccionar ahí está voy a tratar de pintar ahora ahí la parte de arriba del labio más chiquito el pincel ahí está fijate yo estoy usando este pincel usen el que quieran ustedes ahí está no importa que quede o no cerrado acá si quieren lo cierran yendo acá en líneas negras lo pintan un poco a mí ahora no me importa a mí lo que me importa es pintar en lo que era fíjate en lo que era línea blanca voy a pintar todo todo el dibujo ¿sí? línea negra que me ayuda a saber que nada eso es un borde ya está listo bueno vuelvo acá este pedazo del ojo va blanco así que voy a elegir el blanco este pedazo va blanco sí señor va blanco el ojo creo que es celeste de la mujer maravilla aunque pueden hacerlo marrón o como quieran ustedes ahí lo pinto celeste fíjense que estoy trabajando con el 100% del color no con transparencias en este caso a mí lo que me importa primero es darle como una base de color y después una vez que ya tengo la base de color ahí sí recién puedo agarrar y pintar la sombra las luces y todo eso ¿ok? bueno este pedazo de acá es color piel va es el color de esta piel así que ¿se acuerdan? ¿no? agarro el cuenta gotas este el gotero, pincho acá ya tengo mi color vengo de vuelta con mi pincel y pinto este pedacito bien genial lo mismo de este lado uy se me fue lo mismo de este lado fíjate esto es blanco bueno vamos vamos con el blanco a ver vamos con el blanco ahí ahí está pinto blanco acá listo y el azul de este lado agarro el gotero de acá pincho acá ya tengo el azul vengo y pinto acá el azul bueno el proceso de dibujo es lo mismo para todo el resto de las cosas seleccionan ese pedazo de imagen y van rellenando con el balde de pintura o con el pincel así de simple por ejemplo vamos con la parte de acá arriba de la tiara agarro la herramienta varita mágica pincho acá y fíjate que me hizo la selección de este pedazo es muy sencillo fíjate que todo este todo este color es lo que agarro el blanco de acá corta recién ahí en el negro ¿te das cuenta? así que como este esta forma es muy delimitada es muy marcada genial voy a agarrar el balde de pintura voy a elegir un amarillo tal es así no sé cuál a ver ahí ahí viene amarillo así eso y pinto acá pincho ahí y fíjate ahí se pintó listo la estrella de acá no me acuerdo que colores hay diferentes personajes esta estrella le voy a poner un rojo tengo una de poner un rojo así que tengo una selección hecha muy bien voy a seleccionar deseleccionar esto es siempre si no quiere venir acá arriba y tocar todo el tiempo deseleccionar acuérdense como es el atajo de teclado en su teclado tocan control D o sea la tecla control y la tecla D y se les deselecciona fíjense por ejemplo yo tomo esta selección siempre parado en formas blancas tomo esta selección y no quiero más la selección fíjense ahí dice control D se deselecciona en mi teclado toco control D y se fue la selección eso está muy bueno porque te facilita más rápido el tiempo listo esta estrella entonces va de pintura la quiero así una especie de turquesa ¿por qué no? es mi dibujo ahí está mirá listo la parte del cuerpo fíjate el cuerpo el pecho acá bien acá varita mágica seleccionar deseleccionar ahí está yo o sea yo les muestro esto porque para mí está bueno repetirlo todo el tiempo y se lo van memorizando bien elijo acá este pedazo del pecho del cuerpo y fíjate que corta acá la selección y sigue hasta este brazo este brazo no elegí todavía ¿sí? así que quiero el mismo color de la cara así que voy a pinchar el color de la cara agarro el balde de pintura pinto en este lado fíjate lo mismo vamos acá varita mágica yo les dije esto de sumar o restar selección así que si yo hago clic de vuelta acá la selección anterior se va fíjense ¿sí? sin embargo yo a propósito les estoy diciendo esto de seleccionar de seleccionar para que a ustedes se les haga la costumbre si no después va a ser un lío ahí está elegí el brazo fíjate me elegí ese pedazo genial agarro el balde de pintura tengo ya puesto ese color piel pinto acá espectacular ahora vengo acá varita mágica seleccionar deseleccionar elijo esta mano de acá me eligió esto el dedo también lo quiero elegir ah bueno ves acá acá me está pasando lo de antes no importa vamos a hacerlo paso por paso listo elegí el dedo agarro el balde pinto ahí seleccionar deseleccionar elijo la varita toco acá balde pintar ahí me quedó mira ese puntito de ahí lo voy a pintar pero a mano así que seleccionar deseleccionar elijo el pincel pinto acá chao fácil y este pedazo acá es creo que es brazo me parece a ver como es el otro si creo que es brazo me parece voy a pintarlo si voy a pintarlo de color piel así que varita mágica elijo acá elijo acá también bueno elijo de a una vez de a uno por vez ahí está elijo balde de pintura pinto agarro este te paso deselecciono si ya se pusieron cancheros con esto háganlo con su estilo yo repito los pasos solamente para que se les quede grabado no porque sea la única forma siempre les digo que hay más formas este pedazo también es color de de la mano me parece así que lo voy a hacer más sencillo con el pincel este ahí está listo bueno esta mano de acá vamos ahora así que varita mágica pincho acá balde pindi varita mágica esta parte como la más aburrida así que si querés salteala y la vas haciendo si no no hay problema es es repetir exactamente todo lo mismo nos tiene que quedar todo el dibujo pintado de un color base una vez que tenemos el color base ya podemos después empezar como en otra capa a usar todo lo que es las sombras otros colores efectos de luces y cosas así acuérdate siempre te dije lo importante primero es pintar lo que es la base y después cambiamos bien yo estoy yendo a deseleccionar primero pero mira lo que voy a hacer ahora en vez de ir a deseleccionar directamente selecciono otra vez no sé si ya te habías dado cuenta de eso los pies fíjate lo mismo piernas digo en vez de ir a seleccionar deseleccionar como es una selección nueva la que estoy haciendo porque acá le dije selección nueva no sumar sino selección nueva hago clic acá y no me hizo falta ir allá a selección porque estoy trabajando con selecciones todavía y voy a seguir trabajando con selecciones así que balde de pintura pinto ahí ahorro pasos si no uso control d de mi teclado clic acá balde de pintura pinto acá va tomando forma y ahora es cuando yo digo queda fache fache fachero eh bueno ahora sí voy a deseleccionar de acá porque quiero ver todo el dibujo no quiero ser macana bueno bárbaro perfecto ahí va quedando ¿sí? esta parte de acá creo que es azul así que vamos a pintarla vamos a agarrar acá la varilla mágica pincho acá este voy a elegir los azules por ahí quiero ese de ahí pinto ahí no tal vez como no tan azul a ver ahí ahí está un poco mejor agarro otra vez este toco acá agarro el balde de pintura este es un amarillo parecido al amarillo de la tiara así que voy a copiar en principio quiero copiar el mismo color así que toco acá agarro el balde y pinto acá genial otra vez varita mágica toco acá como ya me quedó el color grabado toco acá pinto otra vez fíjate lo único que hago es decirle donde quiero pintar y que me pinte solo ahí bueno esta parte de acá es roja si no digo mal así que esta zona agarro acá vamos a ir a los rojos por ahí pinto ahí listo varita agarro acá balde pinto acá varita pinto acá balde pinto acá y así sustantivamente decía el chavo del 8 bueno toco acá ahí está bueno está muy bueno que tenga buen contraste o sea que el negro le diga muy bien o sea ese negro le dijo muy bien en la imagen corta hasta acá si bueno y la parte esta del águila ese también es como un amarillo así que voy a elegir el amarillo de acá el amarillo de ahí agarro varita le digo voy a trabajar acá ahí está así que pinta ahí listo vamos de vuelta pinta acá agarro el balde pinto ahí varita este si no digo mal creo que es así ¿si? porque hay como varias versiones de la mujer maravilla la última película me gustó bastante esa 1984 muy muy buena va este por lo menos a mí me gustó y estos estos creo que son amarillos o en algunos las hacen como plateados yo lo voy a hacer como plateado tengo que hacerlo plateado así que toco acá toco ahí vengo acá agarro el una especie de azul medio grisáceo por ahí ahí y pinto no más grisáceo ahí por ahí pinto se puede andar más oscuro me parece píntelo como quieran ustedes lo importante es que les quede el mismo color en cada lugar porque después vamos a trabajar con las sombras ahí está listo bueno importante archivo guardar genial bueno nos quedó el tema del lazo y el pelo así que acá sería prácticamente lo mismo a ver vamos a deseleccionar esto que tenía miren se me ocurre hacer lo siguiente el lazo lo vamos a hacer muy rápidamente voy a elegir un color medio naranjito ahí como para el lazo que se que se distinga más de lo que es la la otra parte de acá voy a bloquear los píxeles transparentes ahí está bloqueo por las dudas y voy a pintar con el pincel voy a tratar de seguir la forma si aumento el tamaño ahí está ahí está fíjate si un poco más de tamaño voy a tratar de no meterme en la mano para no ser macana pinto lo mejor que puedo acá chico el pincel si ven que se les complica un poquito simplemente trabajen de vuelta con lo que es bueno en este caso como hago yo hago el zoom o si no la selección también con selección le dicen bueno hasta acá sí hasta acá no a esta parte de acá también es lazo mirá este pedazo de acá es lazo 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 ahí va es un poco tediosa esta parte pero bueno una vez que está en realidad el dibujo es así el dibujo lleva su tiempo hay diferentes estilos la mayoría siempre lleva lleva su tiempo igualmente una vez que agarras el ritmo y tenés la práctica te sale cada vez más rápido yo en este caso hago como un paso a paso para que sea bien evidente todo bueno más o menos ahí podría andar fíjate ya ahí el color tomo forma este pedazo de acá también ahí está y acá también hay bueno después el pelo sí bueno vamos a agrandar bien esto así bueno no quiero voy a cambiar de pincel porque tengo está como muy difuminado los bordes así que voy a elegir este que es más como más duro el borde tal vez me pueda ser más útil sí es más es muchísimo más útil este si no como es difuso los bordes me queda medio como borroneado y me cuesta mira acá me acabo de dar cuenta de un error así que fíjate esto debería borrarlo primero ¿te das cuenta? ahí está lo borro y ese ese creo que queda listo ahora sí vamos de vuelta con el pincel y seguimos con lo nuestro bueno si es muy grande chico recuerde con la tecla tabulador o sea el tab del teclado es la tecla que está la tecla media grande que está al lado de la Q en el teclado esa se llama tab si tocas tab lo que haces es poner la pantalla así totalmente completa está muy bueno y es muy útil a la hora de pintar porque te saca todo y usas la herramienta que tenés como en este caso yo ya tengo el pincel lo único que hago es llevo el recorrido bueno acá acá podría usar la varita mágica pero no simplemente ya que vengo dibujando con pincel ¿por qué no seguir con pincel? ahí está ahí listo y de este lado no de este lado de este lado no sé si esto es parte del lazo que creo que sí o es parte del paleno no es parte del lazo bien y ahora nos queda solamente el pelo pero acá estoy viendo que creo que esa es una oreja si no digo mal y acá tenemos una un arito el arito voy a tomar mira voy a tomar un un color 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 vamos a ver este color total ya que lo tenemos cerca lo vamos a usar acá la estrella voy a chicar el pincel hagan el que quieran chicos yo le dije mujer maravilla porque tenía ganas de ser la mujer maravilla si no está ahí Hulk está Spiderman el que ustedes quieran bien lo importante acá es dominar la herramienta listo y ahora el pelo el pelo el pelo es negro pero me gusta mucho como queda como una especie de azul tipo así así como me gusta bastante el pelo es muy como de los cómics me gusta este color a mí los cómics usaban mucho como este color ahí está bueno acá tengo que tratar de evitar tocar el resto del otro color ahí está le voy a dar un pequeño truco las selecciones tienen son muy prácticas recordá la selección lo que le decís es que esa parte o sea que trabajas en esa parte o que esa parte este no no te moleste por ejemplo mira lo que lo que se me ocurre hacer a mí yo me estoy dando cuenta de que o sea si paso con el pincel por acá estoy pintando todo ¿no? entonces mira lo que se me ocurre hacer a mí voy a agarrar voy a agarrar la varita mágica voy a pinchar acá y voy a decirle que me invierta la selección o sea que ahora le digo que estoy trabajando con eso pero voy a decir hey dame vuelta a lo que está elegido ahora seleccionado seleccionar invertir la selección ahora la inversión la selección es hacia afuera mira lo que voy a hacer ahora lo que se me ocurre si yo pinto y arrastro y muevo y entro acá no puedo ¿por qué? porque le dije que se vaya hacia afuera la selección ¿te das cuenta? mira ya se ve que la selección se fue hacia allá afuera igualmente tengo que tener cuidado porque hay zonas que no están este que están descuidadas como por ejemplo el brazalete de acá mira si hago clic ahí ya ahí no me sirve entonces de este lado puedo un poco más pero ya de este lado no mira lo que voy a hacer o sea esto está bueno voy a agarrar voy a agarrar la varita mágica esto ya esto ya es avanzado chicos recuerden que esta clase las últimas clases son siempre herramientas avanzadas esto ya es avanzado no hace falta que lo usen ustedes me gusta decírselo como para que sepan que existe pero si no prefiero que pinten como venían tranquilos sin usar la varita mágica ni las selecciones ni esas cosas mientras puedan pintar como veníamos haciendo el dibujo buenísimo ahora si quieren agregar algo más a su mochila de herramientas bueno pero no se vuelvan locos si listo miren lo que hice yo elegí esto y le dije dámelo vuelta invertir buenísimo ahora le voy a decir al programa que voy a elegir cosas que voy a elegir voy a elegir cosas voy a elegir cosas por ejemplo a ver si eso está seleccionado bien lo puedo dar vuelta bueno podría no no me quiero no no lo quiero complicar si se los digo prefiero que no 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 saben que no me hagan caso mejor no me hagan caso no me hagan caso porque los voy a enroscar vamos a vamos a simplificar las cosas vamos a seguir pintando porque no total esto es terapéutico seguimos pintando así uy se me fue para adentro creo no si se me ha ido un poco para adentro la pintura píntenlo ustedes chicos píntenlo ustedes adelante en el video píntenlo hasta que esté todo terminado una vez que el el dibujo esté todo terminado y pintado pongan reproducir bien que vamos a pintar un poco lo que son las sombras y todo eso vale vamos yo mientras pinto 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 sigo pintando este dibujito hay que pintarlo todo dale 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 mujer maravilla ahí está y esto de acá no sé qué es me estoy dando cuenta de que eso de ahí no sé qué es no sé qué es y me está molestando y me está asustando no bueno asustando no pero creo que no sé ni por qué está lo voy a sacar creo lo voy a sacar voy a agarrar la varita mágica agarro este pedazo de acá ah no es parte de la villa de acá atrás pero qué soquete entonces hay que pintarlo de este amarillo me había olvidado ella se lo enlaza se enlaza el lazo ahí está mirá pinto ahí elijo la varita elijo acá ahí está elijo el pincel ella se enlaza el lazo ahí después de usarlo es verdad me había olvidado eso bien retoco un poquito más ya está bueno va quedando va quedando las estrellas son 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 ah no son blancas vamos a dejarlas blancas listo este pedazo de acá del de la armadura esta es amarilla así que va amarillo ahí pincel tengo amarillo ahí está y bueno me queda la parte acá del pelo vamos a hacer lo mismo que hoy vamos a pará tengo selección hecha sí tengo selección hecha así que selección de seleccionar listo así no me molesta para pintar ay mirá lo que acabo de hacer voy para atrás agarro el cuenta gotas que tome este color y ahora sí sigo pintando tú 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 bueno lo bueno de esto chicos es que cuando terminemos de pintarlo se van a quedar sorprendidos con otra cosa que vamos a ver recuerden siempre está bueno o lo ideal es tener como un color base porque a partir de ese color base podemos hacerle como bastantes ajustes vamos a subir el tamaño del pincel ahí está trato de no irme hasta la cara porque por ahí pinto dentro de la cara y un problema bueno esto tranquilamente yo podría trabajar también con la varita mágica elegir todos los pelitos los cabellos ahí y y pintarlos de una forma más segura pero bueno nada cada uno como digo siempre con su estilo levanto acá yo todo el tiempo estoy transformando lo que es el tamaño del pincel eso es clave y es típico así que tenganlo en cuenta bien van a haber zonas como la que estoy viendo ahora que sí vamos a tener que usar mirá la varita 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 pincel ah mirá agarré de a uno bueno ves eso me pasa por cambiar todo el tiempo las configuraciones me super confío sigamos usando pincel pinten a la par mía si no total mientras pintan ustedes yo los acompaño ahí ahí está listo y este de acá bueno nos queda este pedazo ahí ahora sí mirá vamos a elegir la varita esta voy a pinchar acá podría ser lo mismo que hice antes fíjense seleccionar invertir la selección entonces ahora elige para afuera y puedo pintar acá acá no pasa nada ves acá pinto no pasa nada pero acá sí eso era justamente lo que yo quería con las selecciones te resguardás mirá voy a volver para atrás control z ahí está te resguardás un montón si no la otra es la típica la que veníamos haciendo tocas acá balde pintar tocas acá balde pintar el único tema de esto es que tiene tantos recovecos por acá o sea tiene lugares tan como chiquititos ahí por ejemplo de que la única forma de pintar ahí es con el pincel entonces bueno ahí se complica un poco fíjate lo que voy a hacer ahora es esa parte que pude la hice así y esta que hago así con el pincel listo ahí está y esto es lo mismo ah mira este pedazo lo tengo que borrar recién me doy cuenta agarro acá agarro acá lo borro chao bueno voy a utilizar y acá también me quedó uno acá lo borro chao y creo que ya está eso bueno y ahora vamos de vuelta con la varita mágica para que primero deselecciono y además guardo ahí está mirá lo que voy a hacer con la varita seleccionada la varita mágica le voy a decir que cada vez que hago una selección cuando hago después una nueva no se me borre la anterior porque la verdad que se me complica entonces mirá le digo acá que me sume todas las selecciones toco acá truco entonces cada selección que yo hago queda agregada y sumada ¿te das cuenta? entonces a la hora de pintar pinto en un en un instante quería decir una frase media antigua pero no no me salió ¿un santiamén? ¿sería? o un ¿cómo sería una frase así media como de antes? no sé bueno ahí tengo todo seleccionado tengo dos formas o con el balde de pintura o con el pincel voy a elegir balde de pintura toco ahí fíjate me rellena todo uno por uno ¿si? si no este de acá bien grande así paso el pincel ya está se terminó chao bien acá lo mismo este esto que está acá arriba ya lo puedo eliminar así que seleccionar deseleccionar y ahí se fue mirá quedaron algunas zonas y este de acá vamos a hacer lo mismo todos ya que estamos acuérdate esta tercera opción de sumar selecciones esta la suma con esta la suma con esta y así esas otras que están ahí las voy a hacer a mano y estas que están acá las hago así también tuc 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 desplazándome en el documento desplazándome en el documento ahí está con eso así agarro el pincel bien en grande 100% chao todo listo seleccionar deseleccionar achico el tamaño y estas zonas que no pude ahí lo saco tuc 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 todo acá este pedacito este pedacito es color piel así que mirá vamos a pintarlo color piel me quedó como colgado ahí, así que voy a tomar acá, tuc, vengo acá pincel y pinto ese pedacito bueno, ahí está tenemos, apá, mirá, ¿qué te pasó mujer maravilla? no alcanzó la tintura ¿eh? o en realidad sos titania la de los X-Men, que tiene el pelo blanco acá no sé, yo te banco igual ahí está, listo, ahora sí mirá, tenemos nuestra, vamos a guardar por la duda nuestra mujer maravilla ¿qué les parece? espectacular o no bueno, esto para mí fue lo más importante de hoy, fíjense, trabajamos con las herramientas de selección y y nada y ya está, o sea espectacular, o sea, a partir de acá pueden pintar cosas pueden pintar las sombras otros colores, yo voy a mostrar dos o tres cosas más pero la clase acá ya terminó en realidad hace rato, como siempre ustedes saben que me cuelgo un montón después pero cosas que podemos hacer miren voy a elegir una capa nueva ahí, y a este le voy a poner luces de la piel miren lo que voy a hacer ahora me acerco acá me paro en la capa de formas blancas, que en realidad si yo le saco el ojo a todo esto miren como quedó, ven como está pintado solamente se pintó donde existía color, color blanco miren como quedó las líneas negras nos refuerzan el dibujo y ahora las luces de la piel nos va a permitir pintar luces o sombras en la piel y el fondo, bueno, está ahí el fondo de relleno entonces, entonces miren lo que voy a hacer me paro en formas blancas voy a agarrar ahora, fíjense este que está acá en la herramienta de selección de colores similares y le voy a decir y por eso hicimos lo de los colores similares le voy a decir que me elija todo lo que es color piel mirá pim, color piel mirá lo que me hizo ahora me eligió todo lo que es color piel me lo eligió y en luces de la piel ¿qué puedo hacer? bueno puedo por ejemplo agarrar un pincel tuqui esta es una opción hay un montón más que serían más ideales pero esta es como para que ustedes se den una idea de las posibilidades que tenemos de trabajar con esto agarro esta que está acá agarrando el tamaño bajo la opacidad voy a tomar un color así más o menos más opaco ahí está que se vea un poco más ahí fíjate si como solamente estoy trabajando en esa zona si lo mismo cambio a la luz o blanco solamente estoy trabajando ahí o sea si te molesta la selección o sea si querés hacer lo que yo estoy haciendo pero te resulta muy 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 molesto la selección no te preocupes para algo tenemos nuestro mejor amigo panel de seleccionar mirá lo que voy a hacer seleccionar le voy a decir que 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 no me muestre la selección o sea la selección está pero no me la va a mostrar ves entonces yo tengo la selección activa pero no me la está mostrando entonces me es mucho más sencillo pintar así fíjate tú 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 pero mucho cuidado con eso porque tal vez en algún momento querés pintar o hacer otra cosa y no te va a dejar porque no des seleccionaste y eso es algo que me cansé de decirte en todo el curso acá voy a achicar el tamaño del pincel aumento la opacidad a ver ahí y le voy a dar sensación en la nariz acá un poquito ahí en la mejilla ahí acá y acá también esto igual ya les dije fíjense cómo actúa la luz en las formas reales las luces las sombras y se van a quedar bastante sorprendidos bueno este color el color principal acá arriba mira tengo dos colores para usar el color principal quiero que sea así medio fuerte ok y el color secundario el blanco de acá que está acá lo voy a poner un a ver como este que está acá fíjense que agarré este selector que tengo acá cerca lo pincho acá y en base a ese lo pongo más oscuro ahí aceptar entonces ahora como esto esto ya son cosas avanzadas chicos entonces ahora de acá yo puedo trabajar con un color más oscuro ahí menos opacidad o lo doy vuelta de acá y un color más claro no más claro más claro es así ahí está más claro es o de hecho más blanco mira directamente más ahí blanco o ahí medio clarito blanco y este más que marrón que sea ahí como un marrón bien oscuro ¿si? entonces listo con esta flecha de acá lo doy vuelta de trabajo o con la tecla X de tu teclado fíjate lo que pasa acá arriba con la X X cambias el de adelante o el de atrás son como dos colores que tenés automáticamente para trabajar y ¿por qué está bueno esto? porque si yo toco la tecla Tab de mi teclado trabajo así en gigante uy me quedó como como que tuvo una batalla importante con Superman y ahora puedo utilizar esos dos colores fíjate ya ahí estoy trabajando trabajando con estos colores y esto yo ya lo dije en otras en otras clases con la tecla Control tu mouse se transforma en un selector de color y le digo bueno tomame este color y acá puedo volver y pintar con el mismo color ¿vieron? entonces no hace falta entrar otra vez al modo de pantalla grande eso va a depender bueno ya con el tiempo ¿si? más opacidad ahí más opacidad vamos a pintar acá no me gustó como quedó así que vamos a darle ahí ahí está bueno y así si yo quisiera pintar acá no puedo ¿por qué? porque tengo la selección transparente o sea no la puedo ver ¿se acuerdan? fíjense seleccionar ya casi me olvido ¿no? acá está mirá mostrar selección tenía esto por eso no podía pintar el pelo esto es lo que está bueno pero al mismo tiempo lo que está malo también así que seleccionar deseleccionar y ahora lo mismo si quisiera trabajar con la parte roja bueno agarro este la varita mágica y le digo cuerda con esto le digo hey voy a trabajar con este con este y con este y con este mirá el error que acabo de cometer estoy tratando de usar la varita mágica en la capa de luces de la piel muy mala mía se hacía en formas blancas fíjate que son cosas que van a pasar así que quiero trabajar con este con este con este y con este y esto lo voy a pintar en armadura armadura todo lo que es armadura va a estar acá por ejemplo así que tomo el cuenta gotas ¿dónde está? ¿dónde me quedó? acá está casi lo perdí de vista tomo este color de referencia le bajo más oscuro por ahí agarro el pincel ¿qué pincel? este sí más grande ahí más transparentito ahí y fíjate como ¿eh? queda ¿eh? bueno seleccionar deseleccionar voy a trabajar con la parte amarilla yo te había mostrado que lo hice con la varita mágica con este con el de sumar selecciones uno, dos todo lo que yo quiero o si no la otra por ejemplo el pelo ¿sí? porque con esta varita mágica es muy sencillo toco este toco este toco todo lo que es amarillo y elijo todo mira estoy cometiendo el mismo error otra vez estoy seleccionando acá en armadura no las selecciones se hacen en formas blancas ¿ves? porque en formas blancas es donde está el color original pero bueno no importa mirá lo que voy a hacer ahora puedo acá formas blancas puedo elegir esto puedo elegir esto todo lo que voy a pintar ahora esto 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 de acá y este de acá bien agarro el pincel no primero el cuentagotas pincho acá le voy a decir que sea más oscuro por acá pincel ese tamaño está bien empiezo a pintar acordate que si no quiero que se vea la selección la oculto de acá aunque es un poco tramposo eso ¿sí? ahí va acordate mientras más capas y le indiques que es de cada cosa mejor porque vas a poder trabajar puntualmente con cada cosa luces, sombras, colores destellos lo que vos quieras si si haces todo en una capa solo es muy complicado después cambiar ese color ¿sí? bueno podemos hacer miles de cosas mirá a ver voy a activar la selección otra vez a ver lo que estaba haciendo bueno voy a terminar con eso de seleccionar ahora el pelo el pelo seleccionar el pelo chicos es un realmente es un bajón bajón, bajón, bajón creo que cometí un error ah no, no, no está bien lo hice es un bajón ¿por qué? porque tengo que si si trabajara con este elijo pelo por pelo pelo por pelo por pelo es un bajón así que ¿para qué hicimos lo de pintarlo al mismo color? porque con esta herramienta le decimos todo lo que se parezca a este color elegilo él lo está pensando en formas blancas ahí mirá tatán buenísimo elegimos otra capa le ponemos pelo o cabello pero me cuesta verlo la verdad que la selección esa es bastante horrible así que vamos a pedirle que la selección sea como invisible ahí está y ahora ¿de qué color vamos a pintar el pelo? y primero voy a pinchar el color de pelo original que es una especie de azul vuelvo al pincel y voy a hacerlo como más ahí más este más clarito fijate queda bueno queda bueno a mí la verdad fíjate esta zona de acá ¿la podré pintar? ¿la podré pintar? sí señores por supuesto que sí y esta de acá atrás que en teoría debería ser como más oscuro bueno fíjate pongo bien ahí oscuro bien en negro pinto ahí y mirá como se oscurece del todo así que queda bien negro y esta de acá podría pintar un poco también es la sombra de su cuerpo ¿no? queda bueno y acá atrás también atrás del pelo queda como más oscuro bien y listo esta zona de acá la vamos a pintar perdí mi color original no importa agarro este pincho por acá también me ha gustado mucho ese color y esta zona de acá la vuelvo a pintar ¿sí? listo no te olvides nunca de volver a activar esto porque si no vas a cometer el típico error de que querés trabajar con otra cosa y no te deja porque tenés la selección invisible bueno podría ser lo mismo con el resto del dibujo ¿sí? con las piernas con todo con los brazaletes todo así que fíjate como va tomando forma con las luces y lo demás ya vimos lo de hoy que es el tema de las selecciones ¿sí? acuérdate hoy solamente vimos esta la varita mágica y este el selector ay no me sale nunca el nombre a ver la herramienta de selección de colores similares ¡guau! ¡guau! eso el balde de pintura y el pincel ¿sí? y de hecho lo bueno de todo esto chicos miren es que todo queda en la capa de formas blancas ¿ven? todavía la capa de formas blancas está ahí intacta de hecho yo me confundí acá pinté en lo amarillo pinté en la de formas blancas fíjate cometí el error este típico que bueno puede pasar en vez de hacerlo en una capa aparte de armadura no eso me pasa por apurado ¿qué le voy a hacer? eso es todo y para los más avanzados tal vez un último consejo les dije chicos soy como la pasta dental no puedo te juro que no puedo conmigo mismo no puedo no puedo no puedo bueno un día voy a aprender seguro ya a esta altura están todos durmiendo roncando ya pausaron el video no creo que se hayan mancado tanto no hay merienda que aguante bueno acá en formas blancas que es nuestro personaje pintado fíjate lo activo y desactivo el ojito fíjate fíjate que esta podemos hacer esto mirá vamos a filtro esto te lo mostré en la clase anterior vamos a ajustar vamos a ajuste de HSB o sea el ajuste de color y fíjate que podríamos cambiar esta barra del tono y el color original va cambiando es como que va dando la vuelta así como tenemos este triángulo de color que lo vamos dando vuelta lo mismo estamos haciendo con esto ahí se me hizo ahí está lo mismo vamos haciendo con esto ves ahora se va a convertir en la chica marciano seguramente se va a poner verde a ver mirá ahí eh una chica Hulk bueno en fin si podemos podemos jugar un poco con lo que es el tono el tono ahí está mirá la chica Hulk no este como el el niño bestia como se llama de los jóvenes titanes bueno esa saturación también esto se lo mostré en la clase pasada así que bueno también mirá de hecho puedo sacarle todo el color si entonces nada también es como una forma ya más profesional de decir bueno si tengo un color base y puedo cambiar la tonalidad total es una alternativa como para buscar otra gama de colores tanto de todo el dibujo como por ejemplo también de solamente una parte por ejemplo mira yo digo por ejemplo para esto no de seleccionar digo me gustó la idea de convertir que se convierta en la chica tipo chica Hulk ponele no agarro este y le digo elígeme en la capa formas claro elígeme todo lo que es color piel ahí me lo eligió voy a filtro ajustar ajuste de HSB y acá por acá estaba el verde creo que estaba por acá ahí está y fíjate yo hice una selección de la piel y con esto el ajuste se hace solamente en la selección que yo hice entonces fíjate el resto queda intacto hasta en eso ¿entendés? o sea la locura mirá más más saturación sé que algunos me van a decir pero Hulk no es de DC ya lo sé chicos ya lo sé bueno la sobrina del detective marciano ahí está ¿sí? mirá vamos a ver cómo quedó ahora no sé qué opinen ustedes es buena es muy buena bueno vamos a volver para atrás porque me gustaba cómo estaba antes ahí bueno en fin eso es lo bueno de trabajar con las capas trabajar con las selecciones trabajar arreglando un poco lo que es el el papel original que calcamos todos nosotros y eso así que bueno nada muchachos muchachas ahora les toca a ustedes trabajar les toca a ustedes practicar les toca a ustedes hacerse los maestros las maestras de estas herramientas que están ahora a disposición para ustedes saben cómo funcionan saben cuáles son saben cómo usarlas es cuestión de practicar y nada y hacer sus dibujos espero ver sus creaciones espero verlos pronto haciendo dibujos espectaculares vean este video las veces que sea necesaria porque entiendo que lo nuevo siempre tal vez cuesta entonces nada como siempre hay que practicar hasta dominar y entrenar el ojo la mano los colores todo ustedes saben lo bueno cuesta y nada espero que las herramientas les sirvan un montón de mi parte por lo menos estoy súper contento con los resultados que fui viendo y con el interés que hubo con este curso porque sé que muchos de ustedes dibujan así que bueno nada muchachos a seguir dibujando nos vemos la próxima y a dibujar a dibujar a dibujar adiós chau